Torneo Nacional suspendido. Torneos de CONCACAF suspendidos. El árbitro generaleño Juan Gabriel Calderón también es parte de los que esperan que pronto vuelva a rodar la pelota. El árbitro vecino de San Gabriel de la Amistad era uno de los más irregulares de los últimos torneos y tenía buena participación internacional. Ahora solo espera. En este momento lo más importante de la salud siempre va a ser una prioridad. Seguir las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha dado para tratar de controlar la pandemia y esperar que pronto los casos de coronavirus disminuyan tanto en nuestro país como en el mundo en general para cuando podamos reanudar el fútbol sea seguro para nosotros y para todas las personas involucradas en este precioso deporte. El silbatero acepta que la parte económica sufre un duro golpe por la cancelación de torneos. La parte económica se ve bastante afectada ya que con la suspensión de las actividades deportivas tanto a nivel nacional como internacional pues imposibilita pues trabajar, generar algún recurso económico. Lastimosamente con esta pandemia muchísimas personas han visto afectados sus trabajos, su parte económica y pues nosotros deportistas nos escapamos de esta realidad. Calderón está atento a lo que decidan los encargados del fútbol en el país y fuera de nuestras fronteras. Ya le corresponderá a las autoridades correspondientes la reprogramación tanto de torneo nacional como también de otros torneos internacionales donde es posible tener participación. Se esperaría que para mayo exista la opción de regreso para el fútbol de primera división a puerta cerrada.